Ahora vamos a hacer una variación de este look, que es el peinado liso que hemos hecho anteriormente y crearemos unas ondas estilo Hollywood. Esta vez haremos las mismas particiones que anteriormente, con una raya central y por detrás de las orejas, pero al subir la sección lo subiremos creando una línea diagonal en vez de horizontal. Vamos a ello. Separaremos también la zona trasera en dos partes para trabajar cada una independiente y la partición debe de ser en diagonal. Trabajamos todo el rato en horizontal en el peinado anterior, esta vez trabajaremos en diagonal. Y podemos comenzar con el brazo. Es importante realizar todos los giros en la misma dirección para luego, cuando utilicemos la raqueta para unir todas las ondas, queden todas unidas. Y continuaremos haciendo el mismo procedimiento, separando en diagonal y rizando todas las puntas. Es importante trabajar todos los mechones en la misma dirección para que el resultado final sea el que queremos. Una vez terminamos la parte trasera, nos pasaremos a los laterales. Trabajaremos ambos por igual. Separaremos la sección en diagonal y ondularemos las puntas. Y vamos a terminar con la zona del flequillo ondulando únicamente la punta y dejando bastante lisa toda la zona superior. Nos daremos los últimos retoques. Procederemos a unir todo el peinado. Una vez hemos terminado, este sería el resultado final. Podríamos mantenerlo así, pero como nosotros lo que queremos conseguir es una onda estilo al agua en melena, vamos a utilizar la raqueta. Es importante esperar unos segundos a que el cabello esté frío y una vez esté frío, simplemente procederemos a peinarlo como estamos viendo. Sin miedo, porque la onda no se deshazgo. Y como podéis ver, este sería el resultado final. Una onda muy disciplinada, con mucho volumen en puntas. La onda muy disciplinada, con mucho volumen en puntas. La onda muy disciplinada, con mucho volumen en puntas. Gracias.